Trabajen por el desarrollo de los pueblos, porque... Porque quien esté en el poder, dicen los volqueteros del sur, lo importante será que trabaje por todo el pueblo boliviano sin miramientos políticos. Siendo conscientes que si así asume Luis Arce a la presidencia por cómo van los resultados, deberá coordinar con las autoridades locales, que durante los últimos años fueron opositores al gobierno del MAS, recordando incluso que Arce fue por muchos años el delegado político portarija en representación del gobierno. Esa pugna política, esa división, porque a las autoridades que hoy por hoy están en el departamento de Tarija, porque eso les suma rédito solamente mantener siempre un discurso de pelea, de confrontación, que supuestamente están defendiendo a Tarija. Por el otro lado, mientras menos le exigían a un gobierno nacional, mejor para ellos, porque no tenían la obligación de invertir, de gastar, de hacer obras en Tarija, y esa plata era destinada a otros distritos, a otros departamentos. Para el diputado electo por el MAS Juan José Huanca, se debe terminar la confrontación, tras acabar las campañas políticas. Compromete ser el puente y el articulador de proyectos que beneficien al pueblo de Tarija, que vive ya por varios años una pobreza con un PIB negativo. Aquello nos ha hecho, la confrontación nos ha hecho mucho daño. Esos porcentajes, esos porcentajes tienen su lugar. Lo reitero, ahora la gente está esperando que hablemos de desarrollo, que hablemos de trabajo, que se establezcamos programas, que se establezcamos proyectos. No puede ser que una planta de tratamiento esté, por ejemplo, paralizada. Aquello es muy importante para todo el departamento, entonces esa tiene que ser la línea. Pero asimismo, legisladores como Rubén Velasco esperan con ansias ver cómo el virtual retorno del MAS al poder resolverá la entrega del bono de mil bolivianos a nivel nacional que comprometió en campaña. Es para un bono, es un compromiso, más allá de ser una cuestión que pueda tildarse de política, es una acción política para el beneficio de la población. No es, ahora ya, ya no es campaña, ahora es tiempo de cumplir. Esperemos de que eso se pueda dar y sea una de las primeras acciones que se puedan cumplir. Por el momento, para Rodríguez, los resultados de las últimas elecciones deben servir al pueblo tarijeño para analizar qué clase de políticos tenemos y a quién elegir en las siguientes elecciones subnacionales, eligiendo por apostar a la renovación o de seguir con los políticos tradicionales de siempre. Nuevas agrupaciones, nuevos partidos políticos con otra visión de desarrollo, con otra visión de ver las cosas de la realidad actual que vive nuestro departamento, nuestro país, porque la realidad de Tarija, de Bolivia, no es la misma que hace 20 años atrás, pero quienes nos gobiernan son los mismos de hace 20, 25, 30 años atrás. ¡Gracias!